En la calle, así es como viven más de 600 personas en Miami. La ciudad se prepara hoy para la votación de una ley que, de ser aprobada, prohibirá a las personas sin hogar acampar en aceras y espacios públicos. Mary Glendale espera que no se apruebe. No creo que se debiera aprobar esta ley porque nosotros dormimos en las aceras, pero luego nos levantamos, limpiamos y nos vamos durante el día, así que no entorpecemos el paso a los viandantes. En Miami hay más de una treintena de albergues para personas sin hogar. Sin embargo, Mary cree que no son suficientes. Mi plan es volver a Camilus House, así que no será un problema para mí. Pero si se aprueba, podría convertirse en un problema porque todo el mundo va a empezar a buscar otro sitio donde ir. Así que no sé qué van a hacer con todo el mundo porque no hay suficientes albergues. La comisión se reúne hoy para decidir qué hace finalmente. Hace justo un mes ya aprobó una versión provisional de esta ley que prohibía los accesorios de camping como sacos de dormir o sábanas. Enrique lleva desde el año 83 en la calle. Nada, ¿qué voy a hacer? Tengo que dormir en la calle, ¿cómo quieras si no tengo? No pueden arrestar a los que viven en la calle. ¿Cómo lo van a arrestar? Porque viven en la calle. Si la ley es aprobada, la policía podrá pedir que se retiren del lugar y estas personas podrían llegar a afrontar multas de hasta 500 dólares, penas de prisión o labores comunitarias. Miami decidirá si aprueba hoy una ley que afectará a más de medio centenar de personas sin hogar.